Dominic Mysterio es desde hace mucho tiempo uno de los nombres de moda en WWW, así que hoy quiero recordaros el día que su custodia estuvo en juego. Nos vamos al evento Summerslam 2005. Eddie Guerrero decía ser el verdadero padre del pequeño Dominic, así que tuvo que enfrentarse a Rey Mysterio en una lucha de escaleras donde en lo alto de esta se encontraba la custodia del niño. La mamá de Dom sujetó a Eddie lo suficiente para que Rey Mysterio pudiese hacerse con dicha custodia y quedarse al lado de Dominic Mysterio. Un momento icónico en la carrera de estos luchadores. No olvidéis seguirme y dejar un fuerte like para más contenido diario de WWE.